Buenas tardes, mi nombre es Marco Antonio Jicotengueto y quisiera compartirles que el día de hoy estoy elaborando un ceviche reposado es un ceviche de la casa, es un ceviche que hemos preparado aquí en Cuernavaca desde hace ya un poco de tiempo no les voy a platicar de la receta porque todavía sigue siendo mi receta y no la quiero descubrir de todas maneras el objetivo de esto es platicarles cuál es el maridaje que para mí me ha demostrado que es perfecto con mi ceviche normalmente nos dicen que el ceviche como pescado se debe de preparar con vino blanco pero creo que vale la pena que les comente y les comparta que yo lo he estado preparando con el vino de la vitivinícola Lacheto el verano, el verano rosado con el ceviche crea un maridaje especial en donde se disfrutan los sabores simples y sencillos de este tipo de pescados, de este tipo de ceviches con un vino frutal, aromático con sabores concentrados que nos da el vino esta combinación hará de sus comidas y de sus cenas o de cualquier momento especial una combinación que yo me atrevo a recomendarles ampliamente este vino que es relativamente reciente el vino verano ha estado muy poco tiempo en el mercado yo les agradezco y si ustedes me permiten quisiera decir salud y 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